Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Cuando Internet deja de funcionar, podemos sentirnos frustrados y molestos. Es sin duda el peor tipo de reclamación para los ISPs. Desde el trabajo hasta el entretenimiento y la comunicación, dependemos en gran medida de estar conectados y en línea. Antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Vayamos directamente a los detalles. Los cortes de Internet pueden suceder por diferentes razones, como problemas técnicos, mantenimiento o mal tiempo. En mi caso, el problema de las luces azules intermitentes que afecta a Internet y al teléfono comenzó a finales de agosto. Para que todos podamos entenderlo, he creado un diagrama de red simplificado en el que el router está conectado directamente a uno de los puertos de la OLT de Movistar. Miren, la famosa triple VLAN de Movistar, así como el servidor PPP-OE, los servidores DHCP y las colas para controlar el ancho de banda de los clientes están en el router administrador de nuestro ISP. Cuando las luces azules parpadean constantemente, significa que no hay ni Internet ni teléfono debido a un problema con los servidores en el router administrador. Es como si al encender la computadora, ésta no pudiera conectarse a Internet debido a un problema en el servidor de su propio router. Si las cuatro luces están apagadas, lo cual es otro problema que también pasa a menudo, significa que no hay Internet ni teléfono, posiblemente por un problema en algún lugar de la red de fibra óptica, como en la OLT o en la red de distribución. Sea como sea, cuatro semanas después, Movistar aún no ha solucionado el problema en mi nodo de acceso. Y esto no es todo. Escribí un script para reiniciar el router automáticamente, pero durante el proceso de depuración me di cuenta de que el comando Reboot no funcionaba. El mensaje de error parece indicar que hay un problema de bloqueo Lock en el router que está causando que no se pueda reiniciar a través de SSH. El bloqueo es debido a que el proceso SSK está tardando demasiado tiempo en completarse ya que el HGU es incapaz de negociar una nueva sesión con el servidor PPPOE del router administrativo después de ocurrir el microcorte. ¿Es esto un error en el FHMW no estoy seguro, pero un error en el proceso que maneja los cambios en la conexión PPPOE no debería causar bloqueos tan graves en el FHMW del router? En un diseño robusto y seguro, los errores en un proceso no deberían afectar de manera tan adversa el funcionamiento general de un dispositivo. Muchas gracias por la atención.